De hecho, vengo con comunidades de Nabolinco, vengo con comunidades de Acajete, de San Marcos, vienen también las comunidades de San Andrés, Tlaneguayocan. En este mismo momento tengo un movimiento similar en Martínez de la Torre. Hay más de 100 gentes tomando el Palacio Municipal. El motivo de esta manifestación es exigirle al gobierno del estado que cumpla todos los compromisos que ha hecho con los pueblos. Principalmente ahorita tenemos un camino que está ubicado en la zona de Tejocotl a Tierra Grande, el cual está totalmente destrozado, está inaccesible. No pueden subir vehículos, lo único que sube son mulas y también gente a pie. No hay manera de bajar la leche, no hay manera de bajar queso, no hay manera de bajar a la gente que literalmente, en cierta forma, si viene enferma, se muere en el camino. De hace más de cinco años está esta propuesta, ya está el proyecto y no han hecho caso. Es más, les puedo decir, una sola palada de grava han echado. Es un camino que abarca dos municipios, San Andrés, Tlaneguayocan y Acajete. Sí, ya fueron personal de Tejocotl, quedaron muy formalmente hace más de tres meses de regresar. Señores, es la hora que no regresan. ¿Cuántas personas se están viendo afectadas por esta falta de cumplimiento? Más de ocho mil personas, más de ocho mil personas. Son seis comunidades, seis congregaciones las que están allá y que están totalmente, pues prácticamente en el olvido. Oiga, ¿y qué le dicen aquí? Digo, porque, pues, algunas respuestas le han de verdad o no. Le vuelvo a repetir, en días pasados tuvimos una reunión con personal de Tejocotl, fue gente de la Secretaría de Gobierno, y miren, señores, nos prometieron que iban a empezar los trabajos. En esa ocasión, inclusive, se amenazó con cerrar la caja cuatro, que está ubicada en Cinco Palos, que surte el agua a Jalapa, Veracruz. Entonces, la gente es de buena voluntad, la gente que está no quiere perjudicar a la gente de Jalapa, porque sabemos que van a ser seriamente perjudicados, sin en cambio, jugaron, jugaron con esa promesa. ¿Cuánto tiempo van a, o cuántos están dispuestos a esperar más para que, bueno... Señores, aquí nos vamos a amanecer, si es posible, vamos a... Vienen más contingentes, vienen más contingentes, estamos esperando más gente todavía, este... y, obviamente, bueno, pues, se están sumando otros municipios, ¿sí? Vienen más contingentes, vienen más contingentes, vienen más contingentes,